¡Suscríbete al canal! 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 Como las huevas, eh? Mira, más que tu novia ¡Salsa! Música Paro, paro, paro! ¿Qué tiene el barrio? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa, batería? ¿O qué fue, mano? ¿O qué fue, pie? ¿O qué pasa, casa? Cuidado, Alaraquito, que te conozco de sano. ¿Qué pasa, mani? Mira, mete la espalda, batería. ¿Qué pasa? Te conozco de sano. Y hay mano. No tengo... Te estoy hablando sano. Te estoy hablando de la dieta. ¿O qué pasa, pausa? ¿Qué pasa? No te devuelvas, batería. Te voy a avanzar. Yo no soy sano. ¿Ya? ¡Avanzame, calza! Estoy avanzando, pie, mongol. ¿Qué? Sano. Te voy a matar, calza. ¿Qué? Me voy a matar. ¿Sí? Sí. ¿Y yo me voy a morir? ¿O qué pasa, batería? ¿O qué pasa? ¿Te quiere mechar? ¿O qué te vas a mechar conmigo? Te conozco de sano. ¡Avanzame! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tomare! ¡Bolume! 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 ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú, que transformó aquella lluvia en primavera? ¿Quién eres tú, que transformó en tu camino? Quiero hablarte de mi vida, este momento Que tú eres hoy mi estrella, que he sido tan feliz, y cuando tú me acaricias me llevas al cielo Y me volvíse loca cuando besé tus labios En esa noche tan linda, te quiero decir... Tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz La nieve pinta la montaña, hoy me bellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí El viento roja y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Y lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo contarlo más Libre soy, libre soy Libre soy, libertad sin cuenta más ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta habrá Gran tormenta habrá El frío es parte también el mundo ¿Qué más da? No me importa ya Sí No me importa Lo que hay en ti ¿Qué más da? No me importa No me importa ¡Ahhh! ¿Por qué te arreglaste? Era sin juguito ¿Qué pasa? ¿Pero qué he hecho? Me das coda pues ¿Pero por qué te voy a... Es que así no se hace pues, oye Pero por qué... Ya, 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 ya Ya, yo siempre la acabo, yo siempre la acabo Yo soy la huevona, la huevona ¿Por qué tienes hoy? Nada, nada, ya, ya, ya Ya fue, ya, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue No soy huevona, no soy huevona ¿Por qué tienes hoy? Nada, 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 nada ¿Qué te pasa? Trátame bien Me das coda Me pareces a tu padre ¿Ves? ¿Tienes arco ya? Ya, 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 ya El que debería estar molesto soy yo Porque eres atorrante Correcto Cada vez que te quiero hacer el amor Me quieres voltear Y tú la tienes más grande que yo Te doy para tu Nilsson, ¿eh? Así que, ¿qué quieres? Nada, no quiero nada Ya, tú, 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 tú Sigues con lo mismo, pero yo, yo soy la huevo ¿Para diferente que lo...? Ya, 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 ya Es arco, ya Ajá, arco, 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 arco Pero antes no decías eso Pero ya, yo fui, ya, ya No quiero nada Y la puta, nada Cállate, me tienes arco ya Todo lugar que siempre me hace problema ¿Te imaginas cosas que no son? Es que tiene el pelo rubio que encontré en tu polvo ¿Por qué serás tan tonta? ¿Sabes que viento choclo? ¿Ahora sabes? Me tienes saco Cada vez que te quiero hacer el amor Me buscas excusas Me dices que no puedo, no puedo Descrito mi regla Y tú No reglas No reglas Pero si me vienen diarrea Así que cállate, me tienes algo Para todo momento Que yo me interese, chico, que me vayas con todo el pueblo El pueblo es chico Sí, por ahí está el gordito No me interesa, chico Sí que lárgate No me largo Ya, por... Por... Capuna madre Eres un... ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Ah? Eres un... Qué desato, ya Eres un... Vente a la cocina ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se respeta a mi mamá! ¿Tú sabes que mi mamá está bajo tierra? Sí, sí Se minera No, no No, no Tú me tienes un cacherador ¿A quién vas a meter cacherada? ¡Pórtete bien! No, es que tú Tú siempre... ¡Ya dérame a los espectáculos! Hace otra cosa Ajá, ajá Lloro con la abuela Vente, lloró con la abuela Lloro con la abuela Lloro con la abuela Me dicen que no No he visto estos fringos, ¿no? Me dicen que esos huevos Me dicen que esos huevos No me... ¡Cállate, cállate! ¡No! No me callo No me callo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Tu bola, sí o no? Encima ese chiste es cojudo ¿Qué me vas a decir? Yo no voy a decirle Solo mi gata va a decirme que ¿Qué me vas a decir? Que ya no te amo Y ya no Ya sé Y Y No, no me voy a respetar, ¿sabes? Porque tengo algo que decirte ¿Cómo dices? Tengo algo que decirte Ya, ven, ven acá y cuéntamelo todo Por tu culpa estoy embocada en todo ¿Por mi culpa? Sí Oye, si tú siempre hagan los espectáculos Mira, no voy a pelear acá porque hay mucha gente Vamos allá ¿A dónde? Al cuarto poder ¿Al cuarto poder? Ah No puedo, estoy con mi regla Si quieres, venga el sexto día Porque tú te vienes en 90 segundos ¿Yo? Sí, hijo Y se demora 24 horas para levantarme Oye, si tú de una vez te hice feliz con toda la banda del chino Querías violarme, por eso te dije alto al crimen ¿Dónde está la bebé? ¿Quién feliz? Sí Está fumando Eso lo que es, le vamos a la casa de una bebé No, no voy a... ¿Entiendes que al fondo hay sitio? Oye, yo me voy de vuelta al barrio Porque ahí está mi amigo que me va a defender ¿Quién? Pichón Oh, pichón No, me tienes nada Y no he venido solo, te voy a hacer la cagada He venido con mis hermanos ¿Ya te jodiste? Esto es guerra, huevo Esto es guerra ¿Es que se forme combate? Claro, porque sabes que combate es bacán ¿Tienes algo ya? No, antes nada Me gusta irte con la venezolana, ¿no, huevo? ¡Me pendejo, hombre! Yo soy una huevona Yo soy la huevona que te soporto Me voy, me voy a ir con otro hombre ¿Saben por qué me voy con otro hombre? Porque no te necesito Estoy con otro hombre Porque tú me dejabas el potito como picaros ¿Sí? Pero el otro me lo deja como hula hula Eso es lo que me gusta Sí ¡Cochina! ¡Cochina eres tú! ¡No, cada vez que te hago el amor te tiras pedos! Ya no soporto el olor de tus pies ¡Cállate! No me caño, Jim Porque eres un huevón Y ya Yo no voy a... Sí, para mí sí, es verdad Es como una de las heridas Porque después de 20 años Encontré a la mujer que me engañó Encontré esa cosa impresionante que me engañó Y cuando me vio Cogió a su marido y lo besó Y yo besó Que yo le iba a clavar Iba peleando Yo le dije Ya cueste noche Madre, ya cueste Ya me olvidé Ya me olvidé Ya me olvidé Ya me olvidé Por eso me he subido, movido, besando, perfecto y no solo nada Las caricias, mentiras, malas, las que no sabes, no es que es verdad No me voy a ir, es malo Perdóname, perdóname Si no supe amarte, como quieres No me voy a ir No me voy a ir, es malo No es de mi lado, te doy una ocasión La que está que es luchida, arranca tu pecholita Si no te salgo la coña Sé que te quieres marchar Porque ya sabes que amo a alguien más Aún así amor te ruego Que no me vayas a dejar Y si es así, no me olvides ¡No me olvides! ¡Chao, concha de tu madre! Si es así, mejor me quedo ¡Hala! ¡Hala, niño! ¡De grandes son tus orejas! ¡Hala! ¡Hala, Barney! ¡Hala, Barney! Barney es un vino sabrio que vive en nuestra mente ¡Hala, Barney! ¡Para la cuevada! ¡Hala! ¡Eres tarde igual que yo! ¡Ah! ¡Hala! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Hanzón! ¡Hala! Te quiero yo y tú ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Le falta una muela Si las gotas de lluvia fueran de marihuana Ven, ven, vamos a fumar Y me he venido solo, he venido con mi amigo Mickey Mouse Hola Mickey Mouse Ese soy yo Ese soy yo Hola amiguitos, te saluda a los miembros Mickey Mouse Y vamos a llamar a la mucaramita misteriosa Para que le traiga una muela al niño Y una fajal gordito Yo pensé que me había olvidado de él El árbol de mi casa está muy gris ¿Ves que? ¿Ves que? No representa la su... ¿Losca? Qué lindo Se colgó ¡I es el árbol de mi casa! ¿La hija? ¿Losca lejos? ¡Ja! Hola Kani Porque somos la orquesta Saferojo la resistencia Saferojo la resistencia De la calle Porque seguimos el de loquilagro Y sin palabras que no sabes Saferojo de cuando jalas que sale rojo Y un saludo para mi calcita Josimari su yamu Si no que esta mierda se ha tragado todo el yamu Desde el 5 a Surrabanal a fuego Son de nación para ti salsa Y surrabanal a fuego Son de nación para ti salsa Para surrabanal Y esta noche a tu mujer le toco surrabanal A fuego DJ Cojudo Pomparse Me quiero presentar Aparte que ya presentaron ellos A la cara El baño La hermana ¡Mira mía! ¡Todo yo! ¿Quién lo dice? Lo dice toda la gente Que la cago en la vida ¡Uy! ¡Que la muera cuenta! ¡Buena señora! ¡Si lo me gusta! ¿Qué es lo que pasa? Ya no tengo la culpa Papi ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! DJ Yotu DJ Yotu ¿Tienes la papeleta? Y apagala para que puedas manejar ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito imbécil! Me tienes harto Por eso No te van a pagar nada Cuando hagas así Subas a volumen Cuando hagas así Pagas a volumen Y cuando hago así Te largas del Cuisen Club ¿Ya? Abuelita ¿Está viva, no? ¡Me voy a bajar directamente De América Televisión! No vayas a pensar Que por esto De acá esta nariz Sea Federico Salazar Por eso Dejala ¡Jaja! ¡Hala, te besita! ¡Gorda! ¡Jaja! 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 ¡Cállate! ¡Gorda! ¡Va a bajar y te va a tragar! ¡Yo le voy a defender, ¿ya? ¡De culpa, me cago! O sea, yo te voy a defender, pey ¡Está huevón, ya! ¡Yo te conozco! ¿De vez en día o no? ¡Cállate! Desde que era una pelotita de jazz ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mmm! ¡Chu-chu-chu! Con la tía está hablando La tía Tere Así vas a decir en la noche Págame, págame Y no te daré buena Gordo ¿Qué quieres decir? ¿Quieres hablar algo? ¿Por qué reniegas? Y me presento Con mucho cariño A Monique Pardo Hola, bebé Tú que pereces un catapú Pero menos Pero menos La gente pensará que estamos en droga, ¿no? No, ni Fuéramos fumones Tuviéramos tatuajes ¿Me explíquese qué va a decir? Fuera fumón Y ve si tuviera los dedos amarillos Oye, y fumamos en manzana Y tenés el cojudo Y por eso ¿Qué pasa para arriba? Usogrina Uuuu Usogrina 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 ¿Qué le pidieron? Te voy a enseñar mis técnicas De... De... Nortes Marciales No, no ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Chucha, mi huevija! ¿Qué es eso? La cobra ¿Qué es eso? La que no cobra ¿Qué es eso? Patada de burro ¿Qué es eso? La del burro ¿Qué es eso? La bicicleta ¿Qué es eso? La bicicleta con una mano ¿Y por qué no pedaleas? Estoy de bajadita ¿Qué es eso? Tu vieja ¿Qué es eso? Un aplausito, señores Gracias, señorita gente de Barranca Yo, 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 yo Me duele el bucu Chi, chi, chi Allá le gusta agresivo Que la galete con el culo Tú sabes que no me quito Oh, está de maldad digo Un aplausito, un aplausito Hasta que por fin vino a venir a acompañarla Creo que la están velando Se llena, la verdad Se llena, la verdad, como tú sabes 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 Gracias.